Nos han entregado una distinción en la oportunidad de los premios CITA. Realmente fue una sorpresa, nos cae muy bien por supuesto, estamos muy agradecidos. Y lógicamente es una distinción que no solo es personal, lo entendemos que es para todo nuestro equipo, para toda nuestra familia, que estamos permanentemente tratando de mejorar nuestros productos, de dar mejores atenciones, mejores servicios a nuestros clientes. Así que estamos muy felices y muy agradecidos a CITA por esta distinción. Cuando hay ganas de hacer, cuando hay proyectos, cuando hay desafíos importantes hacia adelante, viene muy bien este tipo de reconocimiento.